Bien, buenos días a todos ustedes. Mi nombre es David Bustamante Hernández. El día de hoy, trece de diciembre del año dos mil veintiuno, quiero darles a conocer la ley treinta y uno trescientos cincuenta y nueve, que fue dada por el Congreso de la República y publicado en el diario oficial del peruano el día martes veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno. Esta ley es la ley que modifica la décimo cuarta disposición complementaria transitoria de la ley treinta doscientos veinte, ley universitaria, a fin de extender el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el año académico dos mil veintitrés. Artículo único, modificación de la décimo cuarta disposición complementaria transitoria de la ley treinta doscientos veinte, ley universitaria. Se modifica la décimo cuarta disposición complementaria transitoria de la ley treinta doscientos veinte, ley universitaria incorporada por el artículo único de la ley treinta y uno ciento ochenta y tres en los en los siguientes términos. Disposiciones complementarias transitorias, décimo cuarta, sobre el bachillerato automático, los estudiantes que hayan aprobado los estudios de pregrado en las escuelas profesionales, tanto de universidades públicas como privadas, durante los años académicos dos mil veinte, dos mil veintiuno, dos mil veintidós, y dos mil veintitrés, incluido el ciclo académico dos mil veintitrés dos, accederán a su solicitud y en forma automática a la obtención del grado académico de bachiller, exonerándoseles de los demás requisitos establecidos en el numeral cuarenta y cinco punto uno del artículo cuarenta y cinco de la presente ley. Esta norma es de carácter excepcional y su vigencia está establecida en el primer párrafo de la presente disposición complementaria. Comuníquese al señor presidente de la república para su promulgación a los doce días del medio de noviembre del año dos mil veintiuno, siendo presidente del congreso María del Carmen Alba Prieto, y segundo vicepresidente del congreso Enrique Buon Pujada. Bien, con respecto a esta ley es también igual, bastante clara que las anteriores, ¿no? La extensión del bachillerato automático para los estudiantes que culminaron sus estudios académicos en el periodo o en el año dos mil veinte hasta el dos mil veintitrés incluido el año dos mil, el ciclo dos mil veintitrés dos. Bien, es de conocimiento para todos ustedes entonces esta ley para que ustedes puedan respaldarse y conocer sus derechos, sobre todo los derechos universitarios. Eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias a todos ustedes, no olvides suscribirte a mi canal, déjame un comentario, y sobre todo comparte esta información con la finalidad de que llegue a más personas. Bien, eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias a todos ustedes, hasta la próxima.